Muy buenas jugones y jugonas del mundo. Sed bienvenidos a un vídeo exprés aquí en Nintenap. Como no puede ser de otra manera, vamos a abordar un tema relacionado con Iruly Warriors la era del cataclismo. Ese videojuego que sale a la venta el 20 de noviembre y que actúa como secuela de Zelda Breath of the Wild. Pero sin embargo, las últimas informaciones sacadas a la luz por los compañeros de Nintendix hacen entender que no tendremos que esperar hasta el día de lanzamiento para disfrutar del nuevo título. Tal y como se ha filtrado en la página oficial de Nintendo Corea, un nuevo trailer de Iruly Warriors la era del cataclismo será revelado pronto y este se verá acompañado con el lanzamiento de una versión de prueba o demo que estará disponible de inmediato. Esta demo nos permitirá jugar el capítulo 1 del videojuego, que a su vez ejerce la función de preludio de la historia. Todo parece indicar que este anuncio tendrá lugar hoy mismo, miércoles 28 de octubre a las 3 de la tarde hora española. Estaremos atentos a cualquier novedad para traerla al canal. Otro dato muy interesante es la mención a un hombre desconocido dentro de este nota oficial. Se hace mención a Koganin como nuevo personaje. Seguramente se trata del ser misterioso que vimos en el trailer del Clan Liga. Es interesante porque parece una mezcla de Ganon y a Ganin, por lo que la teoría que os traje hace unos días en forma de trilogía cobraría gran sentido. Os animo mucho a que la veáis. Esto es todo por el momento. Espero que os encontréis bien en estos momentos de incertidumbre sanitaria y ojalá mañana estemos celebrando el anuncio de un nuevo trailer y jugando a esa maravillosa demon. Un saludo y no os perdáis las próximas novedades del canal.